Bueno, hoy el vlog va a hacer algo más o menos especial Va a hacer... ¡ay! Va a... Va a contar una historia entretenida Pero no les puedo adelantar nada Ahora tengo que hacer la maleta porque me voy Mucho por ahora, pero... ¿Vas a seguir después? Sí, pero no importa, es para que en el interpanto... Uy, ya veo linda Pero es que Fer, ¿tú siempre te ves linda? No, porque a otras veces me mostráis fea Sí, estamos ordenando los muebles para hacer algo Que ya sobran Estamos esperando a la guionista y directora Ve lo que va a ser mi primer videoclip Eh... En un formato bastante especial ¿Cómo te sientes, Pralad? Nervioso ¿Nervioso? Bellaco, ¿cómo te sentís, man? ¿El actor llamaba Última Hora? Me siento bien ¿Te sientes bien? Sí, me siento indiferente ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien ¿Muy bien? Nada ansiosa ni nerviosa No, nada... Ah, lo tienes todo manejado Todo fríamente calculado Ya, perfecto ¿Y ya? Sí, sí, sí Yo tengo la pierna, gracias Sí, para el chico Tráeme la faropa Juan Bellaco, bien acicalado, hermano Maquillame el gato Juanito Hace un conejito 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 Tieno Hace un conejito ¿Señor en el enamor? corte bien corte ya 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 lo que acaba de pasar es que estamos grabando el primer videoclip chileno en 360 grados esto se nos ocurrió ayer 360 grados 360 360 360 bueno y esto se nos ocurrió ayer lo planeamos ayer lo ejecutamos hoy día y hoy día mismo va a estar en internet estoy dejando el link aquí en este recuadito ahí no está como que no lo ven si está ahí ahora ahora un punto ahí está entonces ahí lo pueden ver y veanlo por favor con sus teléfonos celulares porque tienen pueden navegar toda la escena y Napo no conocemos otro videoclip chileno entre 60 así que podríamos decir que es el primero y estamos súper orgullosos así que gracias a Gaby a Pralad Nick Fer en maquillaje y el reemplazo de última hora Bellaco Estrella Estrella En esta casa no hay descorchador si que... Maestro Roscalata al ataque la hueá buena 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 oh maravilloso que huevo maquillaje hueón cuando uno quiere puede hueón ya habrá que editar ojo coche a ver si algo pasó con el archivo que no lo puede no sé pues tiene que ver con el codec no sé pero pero voy a llegar a hacerlo falla la matriz falla la matriz exactamente ya ve llaco ¿Para dónde vamos? yo voy para la mañana ¿Para la mañana? ¡Vámonos! ¡Para la mañana! Cuatro de la mañana recién pude subir el video que hicimos con los chiquillos y ahora me toca editar el vlog vamos que se puede Fui el cielo fui el mar soy el que no volvió más si el silencio se encendió fueron tus ojos que me acontecieron es súper largo fue súper largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!